¡Pero qué linda le queda a Manuela ese vestido! ¡Pero qué rápido aprendió Francisco una de tus frases, Ramona! ¡Ja, ja! ¡Qué Francisco Lilium este! ¿Están riendo de mí? Las chicas se ríen de mí. Está bien, está bien, está bien de mí. Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! Sí, es un placer para mí. ¡Hasta luego! ¡Chau, Ramona! ¡Chau, chau! Gracias por la data, Ramona. ¡Pero qué película buenísima! ¡Pues si te quedaste dormido, Francisco! Era malísima la película, realmente era mala. ¿La escogiste vos? Sí, tenés razón. Pero bueno, te tengo que confesar algo. No la elegí a la película. En realidad, los primeros dos boletos que vi los compré. ¿Por qué? Porque tenía miedo que te arrepientas, por eso. ¡Ay, Francisco! Yo no sé qué me hiciste, pero... Yo te quiero, ¿sabés? Y... No sé si es un embrujo o qué. Y prometeme... Mirame. Prometeme que no vas a salir corriendo esta vez. No, ya no puedo correr. Ya trapeé a Manuela Paz. No, ya no puedo correr. No, ya no puedo correr. Noves ahora me quiero, el amor... No, ya no puedo correr.